¿Qué te llamas? Keila Faria ¿Y de dónde eres? Soy de Barquisimeto, Lara, Venezuela ¿Y qué piensas sobre ese partido de hoy? Bueno, fue un partido que fue bastante fuerte, lo sabíamos, pero creo que hubo un poquito de desconcentración en el equipo y aquí está el resultado ¿Y cómo es tu experiencia de México hasta ahorita? Bien, bien, es fino pues porque nosotros teníamos, es muy poquito el tiempo que tenemos jugando juntas, son siete meses, seis meses y entonces yo creo que están bastante bien los resultados a pesar de la derrota de hoy ¿Y piensas que tu equipo está mejorando aquí en México? Sí, 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 ya se ve que a Venezuela ya no es la misma de antes de que le metían no sé cuántos goles y ahorita no, ya ahorita está cambiando y creo que hasta ahora hemos hecho historia a pesar de la derrota de hoy ¿Y tienes un mensaje para tus fans? Bueno, dale gracias a toda Venezuela por el apoyo y que sepan que nosotros seguimos aquí luchando por ellos y que nada para adelante